de la norma, ma, ma, G.M.B. de grana. Tú eres mía, yo, say, me gusta tu piloneo y tú es un día con el malo que te da tu cintureo, que cintureo, que, cintureo, que, cintureo, que, cintureo, que, cintureo, que. Es flaco que estoy, pero tampoco soy feo. No creas que va de robo si me roben un teteo, que, cintureo, que, cintureo, cintureo.